Y es que yo soy cero paciente Y es vista de la realidad imperfecta No he podido por el día de Crunchy Un día absolutamente de locos que no me esperaba para nada Hi, Jenny Mi fraga está al lado del interruptor esperando Buenos días churris, bienvenidos a Vlogmas día 11 En historias para no dormir Hoy os contamos que Bueno, llevo despierta desde las 5 de la mañana Y no porque no tenga sueño, eh He dormido 4 horas 50 minutos Pero es que me he despertado Y ya, pues eso, tengo muchas cosas en la cabeza Y he asumido ya que no voy a dormir tranquila Hasta que esté en casa de mis padres En fin Me he despertado con eso Con lo de tener que viajar sin Crunchy Y que me genera muchísima ansiedad Pero bueno En fin Entonces ya he terminado de ahí Dándole vueltas a cómo quiero reorganizar esta habitación Y la silla que quiero comprar para el escritorio Quiero mover los burros Creo que los voy a mover a esta esquina de aquí Luego he encontrado una mesa de estas En plan de tocador chiquitita Muy mona Para ahí Un espejo que me encanta Pero no sé si poner el espejo aquí Que cabe perfectamente O Encontrarle un sitio Y a esto estoy ahí Dándole vueltas Y viviendo Llevo aquí Media hora Con el metro Dándole vueltas al tema Y quiero salir a correr Pero es que es noche cerrada Y son las 7 de la mañana Ya Me da un poco de Cosa O sea ir a correr al parque Tan de noche Así que No sé No sé Voy a ir a despertar a Fra Porque yo había puesto el despertador Para él En mi móvil Y obviamente Estoy despierta Lo he apagado Así que voy a ir a despertarle No ha amanecido del todo Pero Como veis Hay algo de claridad Así que estoy sacando a Crunchy Y Para hacer un poco de tiempo Pero vamos Que Saldría a correr ya De hecho Iba a salir a correr ya Con esta luz Pero Digo A ver si ahora Crunchy Por dejarle aquí Se va a hacer pipí Así que le saco primero Crunchy Let's go Let's go Let's go Le saco primero Y Y Y Y eso Y ahora voy a correr No es por nada Veo La cantidad De coches Que han pasado Por la calle Desde las 5 de la mañana Alucino Hay un montón de gente Súper activa ya A las 5 de la mañana Me voy a correr Churris Me voy a correr He vuelto Lo he hecho Churris Y no me ha costado Pensé que me iba a costar Porque llevaba ya unos días Sin salir a correr Pero no me ha costado Voy a la ducha He echado corriendo Y tengo las cremas recién puestas Y Y me voy Eh Uy A hacer un recado Súper rápido Y ya luego Vuelvo Y desayuno Ya estoy vuelta en casa Y voy a desayunar Que Tengo una Uy Ya estoy en la oficina Con mi Café Yo creo que Le he echado poca leche Estoy en la oficina Tengo un par de cosillas Que hacer Aparte de editar vlogmas No, de hecho Tengo unas cuantas más cosas Que hacer En fin Eh Pero estaba aquí Acordándome Anécdota Cuando el año pasado Estaba colaborando Con Semilac Y empecé a probar El serum de pestañas Estaba encantada Con todos los productos Que tenía de Semilac ¿No? El serum de pestañas Como tarda en hacer efecto Eh Yo estaba como Pues no sé Igual no es Igual es que no funciona Igual es que no funciona Y de repente A las semanas ¡Pum! Pestañones Que ya os los enseñé En vlog más día uno Pero me estaba acordando Que ese era el único producto De los que De los que pedí En la colaboración Con Semilac El año pasado Que estaba yo ahí Al principio como Pero Le tienes que dar tiempo Y es que yo Soy cero paciente Le tienes que dar tiempo Y claro Ahora estoy en el día dos Y estoy ahora ya Todo el rato Mirando a ver si crecen Las pestañas Y es que soy una impaciente Así no se puede ir Por la vida Y que de hecho No O sea Os enseñé Hice el unboxing Y todo eso Os enseñé Los productos Que me mandaron Y tal Pero no os empecé A hablar Del serum Como tal Hasta que Empecé a ver resultados Porque estaba yo ahí Un poco como No sé No sé No sé Estoy esperando a ver Estoy esperando a ver Pero me estaba volviendo Una impaciente Y de repente Un día Empecé a Vosotras Me decíais ¿Qué Máscara pestañas Has usado? Me lo preguntabais Por Instagram Y en plan No llevo Máscara No sé Y yo No sé Igual Claro Como yo me veo Cada día Pues tampoco Te notas Ese cambio Tan grande Luego Iba a un evento De maquillaje Y me decían Ay llevas pestañas Postizas No Y yo No Luego quedaba con Isabela Isabela me decía Ay llevas máscara No cuidado No te frotes Y yo No que no llevo máscara En plan así Sabéis Entonces al final Me di cuenta Que sí que estaba funcionando Pero Uno Punto número uno Soy una impaciente Insoportable Y punto número dos Al verme todos los días No te ves ese cambio Tan brutal Hasta que empiezas A oír lo de la gente Y dices Ah pues mira Igual sí Y entonces ya te empiezas A fijar Y dices Ostras Pues sí Y luego ya pues ves Mi vídeo del año pasado De hace justo un año Y dices Ay quiero mis pestañas De vuelta Ay Ah y una de vosotras Me preguntó El otro día Que si dejas de usar el serum Que si se te caen las pestañas No se te caen las pestañas Para nada Pero No están Estimuladas Ni tal O sea A mí me duraron Creo que ya en navidad Estaba ya Terminando El bote del serum Entonces yo no seguí El serum Y ya pues Llevaba un año Sin usarlo Entonces en un año Sin usarlo Pues claro Aquí están Tristes Más pobres Más pobres Mirad esa raíz Normalmente se me nota más Un día después de lavarme el pelo Pero esto es de ayer Y esto es pelo Recién lavado ¿Veis? Ya no hay Es que no hay manera De esconderla Ahí está Madre mía Me pone de los nervios Estoy un poquito cerca Más cosas de realidad Siguiendo con Toda la charla De No sé cuándo fue Me pican los ojos Del ordenador La charla No sé cuándo Cuándo fue Cuando os decía Lo de que En las redes sociales Que siempre Siempre ponemos La parte como Más bonita De nuestra vida Pero que os aseguro Que no todo en mi vida Es tan estupendo y tal ¿Cuándo fue esa charla? Como Reality check Como una charla De realidad Y luego La siguiente charla De realidad Era lo de la Tripa hinchada Y esta es La otra Realidad Pero esta ya La llevamos hablando Muchísimo tiempo Pero creo que es necesario Enseñar todas estas cosas Y en las redes sociales Es que siempre parece Que todo es perfecto Y no lo es Así que ahí tenéis Otra Vista De La realidad Imperfecta Churris vaya desastre Se me había pasado Mirar el reloj Y estaba aquí Metida Concentrada En hacer unas cosas Y se me había pasado Completamente La hora Y Y ahora vamos un poco Justos de tiempo Porque Hemos quedado con la Entrenadora de Crunchy Que es la segunda sesión De entrenamiento Que tenemos desde Octubre Pero como hemos tenido El lockdown y todo Pues no hemos podido Hacer la segunda Y Y tenemos que ir A la zona Donde ella Trabaja Más que nada Entonces Tenemos que ir Hasta ese parque Y creo que vamos Justísimos de tiempo Por haberme dado cuenta Un pelín tarde Si fuese yo sola Llegaría perfectamente Pero con Crunchy Que vas por la calle Hasta que Coges el metro Lo que sea Cada vez que vas Con Crunchy Por la calle Coges el metro El bus O lo que sea Hasta que llegas A eso Se para en cada esquina Pues a oler todo Como cualquier perro Pues eso Así que Nos vamos ya Churris Estoy de vuelta en casa Y estoy un poco Hambrienta No he podido grabar Pensaba grabar En la sesión De entrenamiento Pero ha sido Un poquito Estresante Porque había Muchos perros Y tenías que estar Como muy pendiente Y muy alerta Total Que No he podido Por el día Me Crunchy Además La entrenadora Estaba constantemente Hablándome Diciéndome cosas Y ahora son Las tres y media O creo que ya pasadas Las tres y media Voy a comer algo Es súper tarde Churris Estoy totalmente En la oscuridad Así es como Sé que hoy Está siendo un día Absolutamente de locos Que no me esperaba Para nada Pero para nada Y Que voy con prisa Porque he quedado Con Denise Que ya os digo Que nosotros Somos su burbuja De soporte Entonces ella Como vive sola Somos su burbuja De soporte Nos puede elegir A una casa Nos ha elegido a nosotros Y viene 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 Esta noche Bueno Esta noche Dentro de media hora Y ni siquiera he terminado Todo lo que tengo que hacer Pero es que ha sido Un día De locos Y luego no me esperaba Para nada Que fuese a estar Tanto tiempo Con el tema De Crunchy Y claro Como me tengo que desplazar Pues lo alarga Todo más Viene hoy Y Y vamos a hacer Nachos veganos Y digo que así sé Que ha sido un día de locos Porque es que No me he levantado Ni para encender la luz Y hoy os quería enseñar Me quería arreglar un poco Pero no me hago tiempo De hecho es que Tenía otros planes hoy Durante el día Para enseñaros más cositas Pero bueno Lo dejaré para mañana Que ya es sábado Y ya por fin El ritmo Baja Un poquito Y me puedo centrar En blog más Como os decía Esta semana Que cuando pasas esta semana Ya me podía centrar Mucho más en blog más ¡Hola Dennis! Ha venido ya Estamos haciendo aquí Los nachos veganos Con la levadura Otra vez La levadura nutricional Que no es eso Amy Soja texturizada Hemos empezado Con la primera capa Hay que hacer guacamole También Churlis está listo Tiene buena pinta Por lo menos A ver qué tal está ahora Voy a meter al horno Hasta que se vaya Fundiendo el queso Churlis ya están Los nachos listos Fra viene de camino A casa también Así que va a llegar Justo a tiempo Para los nachos ¿Qué piensas, Dennis? Bueno, aquí no puedo No puedo esperar Para comer Churlis Nos hemos terminado Los nachos Quedaba solo uno Y Fra ha llegado Fra ha llegado ya Y solo quedaba ya Un nacho En realidad Fra no iba a venir Para esto Pero ha venido pronto Se acaba de Se acaba de ir Dennis Y Y hemos bebido Demasiado vino Más de lo que pensábamos Es que íbamos a tomar Y nada Ahora estamos Fra y yo Sacando A Crunchino A Crunchilino Chiquitino Y se acabó el día Sinceramente no sé Cómo ha sido el vlog De hoy De corto Probablemente Ultra corto Pero Es que de verdad Que os digo Que el día Ha terminado siendo Un absoluto caos De hecho He terminado subiendo El vlog Super tarde Hoy Porque Y estoy leyendo Y estoy leyendo Los comentarios Del vlog De hoy Que Que es El vlog Que he subido Hoy Que es el de ayer Que Es donde digo Lo de Crunchilino Pan y vino Y ahora Está Fra repitiendo Crunchilino Pan y vino Todo el rato Por cierto Este collar Me lo ha regalado Isabela por navidad Me lo he bajado Para enseñárselo a tenis Porque tenía En plan Signos De Turquía También Y Y me lo he dejado puesto Me lo ha regalado Isabela por navidad No he sumado aún Y lo he bajado En la caja Ese suelo Es que por sí Uy que me voy a caer De la silla Por si me preguntáis Es súper bonito Mirad Tiene un montón De De Charms Y una perlita Que me encanta Un sol Con un cristalito Dentro Me encanta Total Fra Se acaba De pedir comida A domicilio Porque es que Porque él Inicialmente Iba a cenar Con un compañero De trabajo En una de estas Terrazas Que hay Por ahí Por cerca De donde Trabaja Y tal Pero al final Han decidido No quedar a cenar Total Que por eso No contábamos Con él Para los nachos Así que nada Se acaba de pedir Algo de comida A domicilio Y yo voy a recoger Y yo voy a recoger La cocina Un poco Porque Hemos hecho Un poco De caos Ay churros Que sueño Tengo Me lo veis En la cara ¿Verdad? Mirad los ojos De hecho Cuando me ha llegado A casa Me ha dicho ¿Estás llorando? Y yo no Es que estoy agotada Me he levantado Muy pronto Hoy Pero el día Ha dado de sí Que ni yo Me lo creo Así que estoy Muy contenta Me tengo que poner El pijama Me da pereza Todo ahora mismo Con el sueño Que tengo Agármelo Los dientes Ponerme las cremas Ponerme el pijama Todo Me iría a la cama Así tal cual Pero está jugando Con mi Conche Tengo las cremas Puestas A ver si se va Dice a dormir Y estoy hoy Súper preparada De hecho Es que creo que hoy Sí que no voy a tener Problemas para dormir Por lo menos Espero que no En fin Mañana Bueno el vlog de hoy No sé cómo habrá quedado De largo Probablemente bastante corto Pero siento mucho eso Pero mañana Me voy a querer Centrar En hacer Pero estoy intentando Sustar En plan ¡Ataque! Mañana quiero Terminar mis regalos De navidad Para los que Me quedan Dije el otro día Que me quedaba uno Pero Me quedaba No me quedaba uno Me doy cuenta hoy Que no Me quedaba Dos Lo he conseguido Y Y luego No sé No sé qué haremos Igual Vamos a dar un paseo O lo que sea Creo que va a llover Mañana Va a ser un día Bastante rollo Pero mañana Vienen a ponernos La alarma nueva Por fin Después de esa noche De drama Que tuvimos Y nada Que estoy deseando Irme a dormir Y tener una buena noche De sueño Así que nada Churris Buenas noches Que Fra está al lado Del interruptor Esperando apagar la luz Y mañana Nos vemos Os adoro Mua